Esto es, oye mi perro, oye mi perro, ¿sabes qué? Tú puedes marcar mucho y por aquí, ya ve, porque por allá, por allá espantan, asustan, ya ve No, perro, pues yo me acuerdo que mi cucha cuando se iba de farro me acomodaba dos sillas así Y ahí me metí a hacer dos pocos, ñero ¿Sabes qué, ñero? Oye, porque no le dé frío, ahí bien, ah, eso bien costeño y que tal, ¿sabes qué? No, 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 se agarra, ñero No, 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 sí, sabe qué Yo a ver, nomás voy a subir las piernas, ¿oño? No, perro, oye, ¿sabes qué, perrito? ¿Qué? Pille que estas sillas están más ásperas que las de mi casa, ñero Uy, gente, no me había pillado esa vuelta a ti, rolo bien Y acá las botan, ñero ¿Las botan? Bueno, como dijo la loca ¿Cómo que dijo la loca? Pues, suerte es que le digo Ay, Dios mío Nada de raskinbol, ¿no? No, 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 no ¿Será que el destino de los perritos es vivir la pesadilla americana? Esto es, oye, mi perro